La Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos Amistades La Colina, Santiago Rubio, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la veladilla que se celebrará este sábado en la urbanización Pueblo Colina. El sábado 28 de julio, en la pista polideportiva de la urbanización Pueblo Colina, a partir de las 9 de la noche, se va a celebrar la ya tradicional veladilla de verano en La Colina. Para esa noche tenemos con nosotros a la Orquesta Alborea y también tenemos, como siempre, al coro de esa barriada, el coro rociero Amistades La Colina. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Amistades La Colina detallaba todas las actividades que se van a desarrollar con motivo de esta celebración e invitaba a todos a participar en ella. Vamos a tener nuestra pequeña barrita, vamos a tener grupos de niños que van a cantar durante la actuación, que ya nos han traído canciones y demás, tienen hasta coreógrafa y todo, y que siempre han participado en la veladilla. Y además tenemos ya el tradicional concurso de tortillas, donde se premiará la tortilla que esté mejor. Tienen que llevar, y esto lo digo por si alguien quiere también participar allí, tienen que llevar los ingredientes indispensables, son huevo y patata, y después ahí que agreguen lo que quieran. Y bueno, habrá tres premios y nada, esperamos que acuda mucha gente a esta veladilla y que sea un éxito como ha sido años anteriores. Y nada más, eso es lo único que esperamos, que vengáis todos a la veladilla que tenemos el día 28 a partir de las 9 y hasta las 4 de la mañana aproximadamente. El Ayuntamiento ha dotado el recinto con iluminación artística, un escenario, sillas, mesas y servicios públicos. Asimismo, se contará con la colaboración de policía local y voluntarios de protección civil.